Hola vigilantes, soy Arsla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el book haul del mes de mayo. En esta ocasión tengo muchísimos libros que enseñaros y muy a mi pesar no he leído ninguno. Así que va a ser un book haul de los que a mí no me gustan nada porque es hablar por hablar. La verdad es que me hace mucha ilusión por algunos de ellos, me llaman mucho la atención y tengo muchas ganas de seguiros hablando de estos libros más adelante en el canal, en el blog, etc. Yo creo que vamos a ir empezando ya porque son bastantes libros, o sea es que no cabemos, son los libros, soy yo, no hay término medio. Así que vamos a empezar. Los dos primeros libros que os voy a enseñar son compras que hice a principios de mes, se encontré en el rastro de Madrid que me digmea dar un paseo por allí, hacía muchísimo tiempo que no iba y encontré estas dos piezas, tenía bastantes ganas de leerlas así que adelante. Encontré Luna de Lobos de Ian McDonnell, la primera parte me gustó mucho y en su momento la ley cuando salió esta novela el año pasado La verdad es que tenía la espírita clavada desde hace bastante tiempo, tengo muchas ganas de ponerme con ella pero como hay una tercera parte que todavía no llega, pues no tengo mucha prisa con esta trilogía. Así que ya iremos a ver. De momento aquí tenemos a Luna, es una novela bastante corta. Yo recuerdo a Luna Nueva muy intensa así que el hecho de que sea corta no hace que pierda potencia las ganas de leer esta novela. Además leí en su momento también reseñas muy buenas de esta historia. Tiene 350 páginas, es tapa blanda con sus solapillas y ya sabéis que lo publica el sello Nova. Otro libro que encontré también allí repandingado prácticamente esperándome fue Hijos de sangre y hueso de Tommy... La novela estoy segura de que ya la conocéis, tiene un par de meses en las librerías, ha tenido muy buenas reseñas, muy buenas impresiones y la verdad es que estoy deseando leerla porque me han puesto ojitos. O sea, ya os dije en su momento que la portada no me gusta nada pero la sinopsis me llama mucho la atención y espero que me guste tanto como le ha gustado a muchos de los lectores. La novela tiene algo menos de 650 páginas, es como os imaginaréis en el formato habitual de tapa blanda con su solapa. La verdad es que como os digo la portada no me llama nada la atención pero es una novela que está muy muy bien lograda. Tiene muchos detalles interiores que quedan muy bonitos y tiene cositas como estas que iré descubriendo más adelante cuando lea la novela. ¿Qué relación tienen con la historia? Y tiene mapa, o sea, novela que tiene mapa. Los inicios de capítulo me parecieron bastante simples aún así, están bastante bien. Bueno, la foto de la autora, que es una señora muy maja que estuvo en España hace relativamente poco y estuvo firmando libros. Lo leeré, espero próximamente y os contaré qué tal. Ahora mismo ya entramos en el caos. Voy a seguir hablando de mis compras aunque estas las hice a final de mes, ahora hace unos cuantos días. Me pasé por la feria del libro un día en el que no iba nadie y arrasé con todo lo que pude. Tampoco es que me pasara tres pueblos, ya me entendéis. Estuve en la caseta de Alianzas y estuve allí y encontré Las estrellas son legión de Cameron Hurley. Tiene muy buenas críticas y mis parroquianos de Twitter dicen que es genial, que es estupendo y que no soy un ser humano normal si no lo leo. Así que me llama bastante la atención desde hace bastante tiempo y al verlo allí con descuento en la feria del libro, pues venga. Dije, adelante. Con solemnidad. La novela me parece que es mucho más corta de lo que esperaba, 350 páginas y la portada a mí sí que me gusta. Está bien, no es nada de especial pero sí que me parece muy bonita y tengo entendido que le queda al pelo a la historia. Pero bueno, ya lo descubriremos más adelante. Como os digo, son novelas que no he leído y por lo tanto pues no puedo ahondar mucho más en ello. Sí que es cierto que tiene muy buenas críticas y que he leído fantásticas y maravillosas reseñas y opiniones sobre esta novela. Estoy dándome cuenta ahora de que tiene el lomo como en relieve, con textura y es como muy tranquilizante, es muy... ¿Qué vamos a meditar, ni que leches? Vamos a tocarle el lomo a las estrellas son legión. ¿Qué vamos a meditar, ni que leches? La edición de Nocturna es de tapa blanda con su solapa y aquí tenéis a la autora, Laura, que es muy maja. La verdad es que viene como muy... no sé. Aquí hay una pantera, solo os digo eso. Me preguntaba si estas páginas en negro manchaban, pero parece que no. Luego por aquí detrás hay más, o sea, está la pantera y por aquí detrás tenéis esta otra imagen. No sé, me parece un libro muy bonito, que está muy mimado y espero leer pronto y saber si la historia es igual de bonita y de mimada. A ver, con la novela los chicos que estaban allí en Nocturna, en la caseta, me pusieron unas postales, que las veréis aparecer en Instagram. Y me pusieron como tropecientos mil marcapáginas. Y un catálogo. Un set de posits, de cositas, que se les va a caer uno. Que son muy monos y tal, pero yo tengo una guerra contra todo el merchandising desde hace como más de medio año, porque realmente luego no sé dónde ponerlo. Es un consumidor de polvo y por lo tanto... Me he explicado, ¿verdad? Consumidor de polvo, no tengo más que decir. La cuestión es que fueron muy majos, me pusieron un montón de marcapáginas y un montón de cosas, pero no os los voy a enseñar. No vamos a hacer otro vídeo como el de hace un par de años, ¿vale? Es más, no he cogido ningún marcapáginas, aderede de la feria del libro. Han sido todo daños colaterales. Que aquí os exhibo un poco más el libro, que me parece muy mono y la verdad es que espero leerlo pronto. Otro libro que rescaté también de allí, del stand de nocturna en la feria, fue La rosa y la daga de esta señora. Como os imaginaréis, es la segunda parte de La ira y el amanecer, libro que no he leído. Y aquí tenéis La rosa y la daga, libro que no solo no he leído, sino que es una biología que tengo muchas ganas de leer desde hace bastante tiempo, pero como no tenía el segundo, dije, bueno, tenemos bastantes cosas pendientes. Yo creo que no tenemos ninguna prisa, nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza, podemos esperar a coger el segundo en la feria del libro. Tranquilamente, durante el verano, desarrollamos un plan lector para sacarlo adelante. Y espero leerlo este verano y ya os contaré qué me parece. El último ítem que compré en la feria del libro fue este ejemplar de Crónicas de World of Warcraft, que es un regalo, no para mí, evidentemente. Es que me ha puesto mucho encontrarlos, quizá porque no sé buscarlos. Ah, sí, que lo encontré en el stand de Generación X, que os aconsejo que paséis por allí, que son muy majos. Este tipo de ediciones siempre es muy monosa para la gente que le gusta el videojuego conocer también, pues, algunas de las entrañas, parte de la historia del videojuego, que a nosotros nos gusta mucho y además tenemos un montón de libros del juego y mi marido consume muchísimo olor, o sea que le venía el pelo. Pero la razón por la que comento, esta adquisición no es otra cosa que por el olor. Lo abrí el otro día, lo cogí entre las manos y para empezar tiene muchas cosas muy chulas, pero es que huele a enciclopedia. O sea, fue un golpe de nostalgia, así como muy duro, muy fuerte. Huele muchísimo a enciclopedia. Me imagino por la clase de pegamento que se utiliza para colar este tipo de publicaciones. Pero es que, muy fuerte. En fin, uno de los primeros libros que me llegó fue esta edición, que así visto parece un poco rara, pero es la edición de prensa de El Hombre de Tiza. Publicación, que ya tenéis en librería desde hace bastante tiempo. He leído muy buenas opiniones de este libro y la verdad es que parece muy interesante, el típico thriller emocionante, intenso. Pero estoy deseando leerlo y cuanto pueda, es un libro además muy corto, le hincaré el diente. Esta edición está muy bien porque esta textura es de tiza y nos venía con un sobre, pues eso que nos proponía, que empezáramos a jugar a un juego y una tiza pues para que escribiéramos cuáles eran nuestras sospechas y luego confirmarlo a lo largo de la lectura. Este es el juego del arcado. La verdad es que creo que es muy chulo el lomo porque no pone nada, pero lo pone todo. Es un libro que no se presenta solo. Vale, el siguiente libro que me llegó y de esto estoy 100% segura porque lo llevo vacunando desde que me llegó y me siento muy culpable por no haberlo podido leer todavía porque tengo muchas ganas. Pero bueno, yo os lo cuento. Luego ya me perdonáis. Nunca anoche de Jack Christophe, la novela la verdad es que tenía muchas ganas de leerla y tengo muchas ganas de leerla en cuanto pueda me pongo con él en plan de abocaos porque, o sea, hay ansia viva detrás de este libro. Es la primera parte de una trilogía que ya estaba bastante avanzada en Estados Unidos, aunque este autor es australiano y publica primero en Australia, así que no me hagáis caso. Pero la tercera parte de esa trilogía sale en 2019, imagino que 2019 en Australia y ya más avanzado, pues, el resto del mundo. Así que no queda mucho, pero todavía queda tiempo. En cualquier caso, tengo muchas ganas de leer esta novela. Como veis, la edición es como muy bonita. Está muy correspondida con lo que es la edición original de la novela y la verdad es que les ha quedado muy bien. Aún así, yo lo del título ya os dije que no lo compartía. Ya en la segunda parte, el título lo han traducido, me parece que es como lo han puesto aquí, la tumba de los dioses, ¿veis? O sea, aquí, aquí ya te lo pone. En octubre de 2018, es como hasta que llegue la tercera parte os vais a morir de la ansia viva. Pero bueno, que os voy a enseñar el libro. Su topo lo anda con solapas, 550 páginas y tenemos, tenemos de todo en este libro, me encanta, o sea, la vida. Aquí, mapa número uno. Mapa número dos. Los inicios de capítulo que son súper monísimos, a ver si encuentro alguno que os lo pueda enseñar porque como que no quiere la cosa, ¿sabes? Como que pone nada, pero lo pone todo. Mapa número tres. A ver, otro libro que me llegó fue Para siempre la de allí, tercera parte de A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Ham. Que ha ido acortando los títulos como que no quiere la cosa y le ha quedado todo muy mono. La novela, como os imaginaréis, muchísimas ganas de leerla y como os imaginaréis, ahora es el momento y como todo además, que también tengo muchas ganas de leer, pues tendrá que hacerse un hueco. En fin, es una novela de unas 360 páginas, es su tapa blanda con solapas, habitual, aquí tenéis a la autora. Han conservado la portada original, la han conservado en todos los títulos de esta trilogía, no se enseña el otro porque está debajo de otro montón de libros y como que no hay manos para cogerlo. La han conservado en toda la trilogía y les ha quedado precioso. Muy buen trabajo con este libro, estoy deseando leerlo y disfrutar, pues seguro que es una novela extendida, sencilla, como se espera de Ham. Han sido las dos novelas anteriores así y supongo que esta también dará el cante. Otra novela que me llegó ha sido Un amor oscuro y peligroso, Almas eternas, la segunda parte de Un amor oscuro y peligroso, Almas mortales. Que ya os contaré más de este libro, tenéis reseña en el blog, por si os interesa la reseña, la primera parte. Pero cuando lo lea, y este afortunadamente es más pequeño, más pequeño, más corto, pues ya os contaré más. Como os decía en el anterior wrap-up, la primera parte es un libro que es muy desconcertante, que te lleva a tener unos momentos un poco encontrados. Leer esta novela, porque tengo ganas de conocer el final, es como una biología. Ya os contaré qué más. Vale, el siguiente libro que me llegó fue Blackwing, de Ed MacDonald, que es una novela, primera parte de trilogía, que publica Minotauro y que espero leerlo. Como os digo, es primera parte de trilogía y aquí detrás te van poniendo las siguientes entregas. Os hablaré más de él más adelante, tengo bastantes ganas de leerlo y de echarle un buen vistazo, ver exactamente qué tenemos aquí, qué da de sí esta novela. La edición es, como casi todas las de Minotauro, un libro fluffy que no sé cómo me las montaré para leer, porque estos libros se desparraman y en la funda no aguantan nada, y ya os contaré. Bien, la siguiente es Nicromante, de Carlos Y. Sí, una edición como muy, muy bonita, muy cuidada, tiene relieve, por eso lo estoy sobando. Aquí esto tiene textura, no es solamente una portada, es una obra de arte. Ya os dije que esto tenía muy buena pinta y por lo visto además es un universo muy oscuro que tiene muchos matices y que va a dar bastante juego a lo que viene siendo una lectura como yo. Espero leerlo pronto y contaros qué me ha parecido. La novela es un primoc, la verdad, es que está muy conseguida. Los inicios de capítulo y las tracciones en el interior, pues, como estas. Está muy conseguida la novela y tiene, como veis aquí por detrás, y me venía con esta pequeña postal tapadura sin sobrecubierta y es una novela como muy mimada. Tengo ganas de leerla muy pronto y ya os contaré. Y ahora el último libro del que os voy a hablar es El vuelo de Lena, de Sara Bayarín. Es una novela que la verdad es amarilla. No la conocía especialmente, pero me enviaron una nota de prensa, me llamó la atención lo suficiente como para que decidiera leerlo. Es una de esas historias que quedan muy bien para esta época y que me apetece bastante leer, sobre todo teniendo en cuenta lo que tengo por delante. Y después de mala. Si es que algún día lo termino. Todo hay que decirlo. En fin, esta novela se publica dentro de unas semanas, pero cuando veáis el vídeo creo que todavía no estará en librerías y espero deciros pronto qué me ha parecido la novela para que pues vayáis sobre aviso. Tiene algo más de 360 páginas, es la edición habitual de Suma de Letras de Tapa Blanda con sus solapas. Aquí tenéis a la autora y estos son mega solapas. O sea, con esto te haces otro libro. Solo os digo eso. Y la verdad es que es una historia pues muy monosa. Os hablaré más de él más adelante. Y si queréis conocer un poco más intentaré subir en Instagram, intentaré subir stories pues sobre estas cosas porque son muchos libros los que tengo por leer e iré poniéndoos ahí para que de aquí a julio iré abriendo boca. La verdad es que es un libro como muy mono que no vais a apreciar del todo por las luces y tal o la escasez de luz concretamente. Sencillo, pero es un color muy bonito. Bueno, pues eso ha sido todo. No creo que os haya aportado mucho en este book haul, sinceramente. Hemos visto algunas ediciones bastante interesante. Hijo de mi hueso está muy bien. Nunca noche es como mi amor y tengo muchas ganas de leer muchos de ellos y os iré hablando de algunas otras novelas que ya he leído en el canal durante estas semanas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este momento pues ojeando libros y que me comentéis abajo vuestras impresiones de las novelas que hayáis podido leer hasta ahora que seguro que son muchas de ellas y contadme pues qué os han ido pareciendo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias!